Buenos días. Buenos días. ¿Quién eres tú? Qué bonito eres. Soy un zorro. Ven a jugar conmigo. Estoy triste. No puedo jugar contigo. No estoy domesticado. ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí. ¿Qué buscas? Busco a los hombres. ¿Qué significa domesticar? Los hombres tienen escopeta y caza, pero también crían gallina. ¿Tú buscas gallina? Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Significa crear lazos, crear vínculos. Tú para mí no eres más que un niño. Igualas a otros cien mil niños. Y no te necesito. Tú tampoco me necesitas. Pero si me domesticas, nos tendremos uno al otro. Tú serás único para mí y yo seré único para ti. Comienzo a comprender. Hay una flor. Creo que ella me ha domesticado. Es posible. En la Tierra se ve todo tipo de cosas. No es en la Tierra. ¿Es en otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. ¿Y gallinas? No. Nada es perfecto. Mi vida es monótona. Caso gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas y los hombres se parecen. Así que me aburro un poco. Pero si tú me domesticas, mi vida se llenará de luz. Reconoceré el sonido de tus pasos. Si me domesticas, será maravilloso. Por favor, domesticame. Me encanta, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que descubrir amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen las cosas que se domestican. Los hombres ya no se dan tiempo para conocer nada. Y compran todo hecho. En la tienda y como en la tienda no venden amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieren amigos, domesticame. ¿Qué debo hacer? Debes tener mucha paciencia. Al principio estamos alejados, pero cada día podrás estar más cerca. Volveré mañana. Al otro día hubiera sido mejor que volvieras a la misma hora. Por ejemplo, si vienes a las 4 de la tarde, desde las 3 comenzaré a ser feliz. Pero si llegas a cualquier hora, nunca sabré cuándo prepararé mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Es lo que hace que un día sea distinto. Ejemplo. Hay un rito de los cazadores que es que los jueves salen a bailar con las muchachas. Entonces ese día para mí es maravilloso. Porque puedo ir de paseo. Si los cazadores salen a bailar, en cualquier momento todos los días serían iguales. Y no tendría vacaciones. Así fue como el principito domesticó al zorro. Llegó la hora de partir. ¡Ay, lloraré! Es tu culpa. Yo no quería hacerte daño, pero tú pusiste que te domesticara. Por supuesto. ¿Pero vas a llorar? Claro que sí. Entonces no has ganado nada. Claro que sí. Ve a ver las rosas otra vez y comprenderás que la tuya es única. Luego vuelve para que me digas adiós y te regalaré un secreto. Ustedes no se parecen en nada a mi rosa. Nadie les ha domesticado. Son como era mi zorro parecido a miles. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único. Ustedes son bellas, pero están vacías. Por supuesto que cualquiera que pase podría creer que mi rosa se les parece, pero ella es única. Porque fue a ella que me regué y protegí detrás de un biombo. Porque es mi rosa. Adiós, zorro. Adiós. He aquí mi secreto. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Es el tiempo que has dedicado a tu rosa lo que le hace importante. Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa. La amistad es la virtud que nos lleva a tener una relación sólida, profunda y desinteresada con otra persona. La amistad va más allá de compartir juegos, gustos o pasar buenos momentos. Sino en la búsqueda del bien mutuo a través del tiempo y la distancia. Manos sonalos, en la madera, la otra esta edición��서, Ylung a cuál es en mil travaillerDAH drink ni ordenada con uno, al medgehen 29bringen una environment. De hecho, básicamente te cierre hacking y hay algún skill mark. Yungces, a la pedagogía. Yungces, a mis También, a las guardar el borstream,